Bueno, precisamente para captar niños y adolescentes, son muy utilizadas las redes sociales, por eso hay que estar muy alerta, son las recomendaciones que brindan para los padres de familia. Es importante saber que cuando un niño sale a la calle, si él va a un lugar donde venden películas, muchas veces pueden haber filtradas dentro de esas películas algunas que tengan algunas imágenes o algunos videos pornográficos. Entonces, es mucho más fácil que un joven o un adolescente o un niño encuentre películas o videos pornográficos en el Internet. Es cierto que en las calles circulan películas, pero regularmente los niños van a comprar una película pirata en compañía de sus padres. Es muy difícil que un niño pequeño vaya a hacer eso, entonces regularmente se logra encontrar estos videos en el Internet. Esta es una nueva modalidad que se tiene ahora, donde los jóvenes son captados por otras personas con perfiles falsos y ahí les piden a ellos que les manden fotos o videos de ellos. Y es una nueva forma de poderlos explotar sexualmente o poderlos traficar a través de las redes sociales con las imágenes de ellos. Los videos y las imágenes pornográficas las podemos encontrar en el Internet.